hola qué tal y bienvenido una vez más y es que estamos en fechas en las que toca tomar una decisión y es una decisión básicamente de compra porque porque llegan fechas navideñas estamos en el black friday y evidentemente los precios están muy muy bien como para darnos ese pequeño capricho a nosotros que nos encanta tanto jugar con dispositivos portátiles en este caso tenemos vamos a ver una pequeña comparativa muy sencillita muy cercana de cuál es la opción que yo te aconsejo comprarte respecto a las opciones de la steam deck la lenovo legion go y la asus rock alive yo al final del vídeo te daré mi opinión personal pero ya te adelanto que depende bienvenido al pixel muerto empezamos empezando por el precio el número uno pues evidentemente es la steam deck ya que aparte de encontrarla en diferentes promociones ofertas que va lanzando steam la podemos también comprar a través del mercado de segunda mano porque ya lleve tiene bastante tiempo y evidentemente nos podemos ahorrar una buena cantidad de dinero no podemos en un rango dependiendo el modelo de almacenamiento pero podemos establecer unos 400 euros en estos 400 euros podemos encontrar un dispositivo que está sobre todo centrado en usuarios que utilizan mucho la plataforma de steam y que sobre todo lo que buscan es bueno un dispositivo sin grandes pretensiones que les permita jugar prácticamente a todo el catálogo que hay disponible a día de hoy sí que es verdad que encontramos ya limitaciones con los últimos juegos que están saliendo al mercado porque claro cada vez van exigiendo un poquito más pero no se quedan atrás e intentan actualizar los drivers intentan introducir nuevas tecnologías como el fsr para reescalar y bueno para jugar un poquito con las capacidades técnicas de las que disponen para proporcionarnos una buena experiencia de juego esto es digamos que lo que vuelve junto con su sistema operativo pues la steam deck una opción pues muy sólida teniendo en cuenta lo que sería el precio ya saltando al rango de los 699 700 euros teniendo en cuenta que actualmente está pues eso no en época promocional por así decirlo y creo que se mantendrá durante el tiempo o irán lanzando diferentes promociones en navidades y él y demás tenemos la pues como comentaba la su rock al hay en con windows 11 por lo que tenemos mayor compatibilidad con diferentes tipos de plataformas ya sea el game pass de xbox o incluso pues la plataforma de epic etcétera etcétera que requiere menor configuración que en el caso de la steam deck incluso también por supuesto podemos usar steam para jugar a todos los juegos y aquí una de las ventajas que tiene es mayor compatibilidad y mayor digamos que potencia técnica ya que es su dispositivo más moderno pese a llevar menos tiempo en el mercado también asus está cuidando mucho todo lo que serían las actualizaciones y la compatibilidad de introducción de nuevas tecnologías para que puedas tener una experiencia de juego también muchísimo más agradable esto para personas que son más exigentes en lo que sería el juego portátil le sacrificamos evidentemente pues un poquito la autonomía y finalmente por unos 100 euros más aproximadamente encontramos la de novo legion go evidentemente pues aquí hay combinaciones de almacenamiento en la que digamos que es para las personas que buscan estar a la última porque digo la última porque aparte de que todavía no está disponible en el mercado para que la puedas comprar abiertamente en cualquier tienda tenemos lo último de lo último de lo último en lo que es tecnología una mayor tasa de refrescos que en la asus rogada y digamos que está en la en la cumbre no de la cadena trófica de lo que serían este tipo de dispositivos y a la vez tenemos un concepto de portabilidad que esto también ayuda un poquito lo que sería el peso respecto a este concepto no de que puede separar los mandos tipo nintendo switch y bueno esto es también es para personas que quieren compatibilizar lo con las diferentes en gafas o accesorios que también le van a permitir acceder no a un tipo de juegos o a un tipo de experiencias distintas también contamos con windows 11 por lo que la compatibilidad es completa con cualquier tipo de plataforma pasando lo que aportan cada una de ellas empezaremos nuevamente con la steam deck es la steam deck lo que aporta es más digamos que una experiencia de consola porque porque si nos limitamos a estar dentro de steam aparte de que tienes tus propios sistema operativo que es el steam o es directamente vas a poder descargarte los juegos desde digamos que una vez que lo enciendes y configuras y introduces tu cuenta los todos los juegos que tengas en la biblioteca hacer compras instalarlo y literalmente ponerte a jugar sin más evidentemente pues tú ya puedes jugar un poquito con los parámetros gráficos para que la experiencia de juego se adapta a tus necesidades pero digamos que de alguna manera es el típico plug and play no es decir coges tu juego te lo compras de la propia steam deck lo descargas te lo instalas configuras cuatro cositas y a jugar entonces pues encontramos que uno de los valores más interesantes es que es de fácil uso siempre y cuando pues explotes mucho tu biblioteca de steam la asus rogalay en este caso yo creo que lo que aporta es una ergonomía que es un poquito superior debido a que pesa menos y por otro lado digamos que la pantalla tener mayor tasa de refresco justamente unido a una de las tecnologías amd free sync pues podemos tener pues el juego sin el v sync activado y tener una experiencia mucho más fluida pese a que no estemos llegando no a esa cantidad de fps es que tolera la pantalla que en este caso serían 120 también la calidad de audio es extremadamente buena una vez que tocas un par de parámetros y mayor compatibilidad por lo tanto esto está como comentaba antes un poco más abierto a lo que sería una experiencia de ordenador pero con un man con un mando digamos que integrado y a la vez tener mayor potencia ya que soportar hasta el doble de vatios de consumo evidentemente pues sacrificando lo que sería la batería repito esto es muy importante y en todo caso si lo que quieres hacer es igualar lo que sería la steam deck el rendimiento no es tan alto pero sí que es verdad que utilizando las tecnologías actuales con los últimos drivers podrás tener un poquito más o menos el doble de resolución es decir que en este caso estás invirtiendo un poquito más en mejorar ese aspecto del propio videojuego ya lo que sería la legión go pues digamos que tres cuartos de lo mismo de la asus roganay sin embargo aquí lo que encontramos es una tasa de refresco superior y un concepto distinto en el que vas a poder separar los mandos pues eso no como te decía antes simulando un poquito más la experiencia de nintendo switch también esto al convertir un poquito más tipo tablet va a permitirte que tú a través de un teclado bluetooth o un ratón bluetooth tengas también una especie de ordenador portátil bueno que vas a poder digamos que explotar con lo último de la tecnología disponible pues a día de finales de 2023 que evidentemente es equiparable a la de asus roganay no es que haya un salto técnico sino que es que hay un cambio de concepto en este caso lo que estás invirtiendo es por tener un digamos que un formato más parecido a la nintendo switch y por tener también ciertos aspectos que te llevan un poquito más a la productividad ya que retirar los mandos pues eso no lo puedes utilizar de una forma un poquito más productiva no tanto centrado en el juego pero si está centrado en el juego también pues eso no el hecho de tener los mandos separados te puede resultar pues cómodo o te puede resultar interesante depende qué tipo de juegos estés jugando digamos que es una alternativa bastante interesante que combina cosas que podemos encontrar en la su roga light y en la steam deck y le aporta un puntito más de valor por supuesto hay que tener en cuenta que en este caso lo que tenemos es un peso superior pese a que tanto su pantalla como sus prestaciones también lo son finalmente y ya hablando de lo que sería el último punto que es la portabilidad la steam deck no es precisamente un dispositivo compacto sin embargo pues tenemos esa ergonomía para adultos por así decirlo que es extremadamente interesante teniendo en cuenta que llevan los trackpads que es algo que no llevan las otras dos por ejemplo y que evidentemente den peso aunque dentro de todo es aceptable no estamos en un peso pluma por así decirlo sí que es verdad que bueno pues te notas no cuando te lo vas llevando de viaje cuando te lo llevas a cualquier otro sitio que no sé quizás partes de la casa y demás en la que tienes un dispositivo medianamente grande pero la portabilidad dentro de todo bueno pues se ve bastante contenida la su roga light como te comentaba también antes al pesar menos y tener una ergonomía que también está bastante adaptada a lo que serían manos adultas o personas que son bueno paso menos de nuestra quinta pues evidentemente encontramos que esto se nota cuando las transportando cuando le vas en su fundita y demás que tienes más un dispositivo que no molesta tanto no a la hora de transportarlo que es muy cómodo y que por supuesto al proporcionar en este caso una ergonomía que está a la altura sino mejor en ciertos aspectos que la steam deck en lo que estás invirtiendo es en una sensación más agradable a la hora de bueno de poder jugar con este dispositivo por lo demás tampoco es que se puedan encontrar características de portabilidad que sean tan destacables como para que realmente hay una diferencia abismal entre la steam deck y la su roga light finalmente hablando de la lenovo legion go pues podemos ver que este concepto de poder separar los mandos hace que también pierda peso y a la vez pues te da esa forma distinta no de poder jugar a los juegos que no tiene por qué ser con sus mandos sino que puedes tener un mando de xbox conectado por bluetooth y tener bueno pues en un dispositivo medio hibridado con lo que sería una especie de ordenador portátil porque de este modo lo que podemos hacer es directamente sincronizar lo que el mando con nuestra pantalla únicamente los mandos originales dejarlos fuera reducir su peso y tener prácticamente lo que sería una tablet de alta gama o de alta potencia con windows 11 para poder jugar esto también nos nos da un pequeño plus en lo que sería la portabilidad aunque no he visto ningún tipo de funda aún de cómo de cómo puedes puedes llegar a llevarla pero si la llevas con los mandos nos encontraremos con el dispositivo menos portátil porque es curioso se puede convertir con el más portátil o digamos que en el menos portátil dependiendo de cómo lo vayas a utilizar si la vas a tener cogida en las manos pues probablemente su peso y su tamaño acaben agotando más las partes como de las de las muñecas y la parte de los dedos y finalmente pues decidas optar no por dejarla en una superficie plana por quitarle los mandos y poder jugar de esa manera así que lo que estás invirtiendo es un concepto distinto y depende de cómo lo vayas a utilizar pues sí que se te puede volver más portátil o se te puede quedar menos portátil personalmente yo ya no paro de decirlo quizás un poco pesado no comentando en todos los vídeos creo que en el equilibrio está está la clave y al final dependerá mucho de cuáles son tus necesidades si yo tuviera que decir una de las tres teniendo en cuenta esos tres puntos que he hablado a lo largo del vídeo que es en primer lugar el precio en segundo lugar qué es lo que aporta cada una de ellas en tercer lugar lo que sería la portabilidad ya que hablamos de dispositivos portátiles considero que la steam deck lo tiene todo porque porque la podemos encontrar muy bien de precio te decía que de segunda mano se puede encontrar por unos 400 euros o incluso menos y si sabes buscar luego en cuanto a lo que aporta al final lo que estás buscando es una experiencia de pc en un dispositivo portátil y ahí teniendo en cuenta que su potencia máxima digamos que de consumo son 15 vatios de tdp y a veces es mucho menos gran parte 90% me atrevo decir del catálogo lo puedes jugar con este tipo de prestación porque la experiencia la vas a seguir teniendo no de pc portátil y por otro lado lo que es la portabilidad al vendir ya con su fundita que puedes meter su cargador es decir está muy completa en los tres sentidos y creo que es la opción más equilibrada pese a que también hay de decir que yo no he probado la de la lenovo legion go evidentemente voy a intentar hacerlo porque me genera muchísima curiosidad en lo que sería este tipo de concepto pero la asus rogalay a mí personalmente pese a que considere que la steam deck es la más desequilibrada a mí la que más me gusta porque porque prefiero tener menos autonomía por el tiempo del que dispongo prefiero tener ese pesito menos y prefiero tener esa calidad no con la pantalla con estos 120 hercios con el freezing que me da pues una experiencia más fluida a tener por ejemplo los trackpads oa tener un poquito más de peso o la mitad de resolución así que bueno espero que te haya servido este vídeo déjame cualquier comentario cualquier duda que tengas o si quieres que bueno añade un poquito más a lo que sería este tipo de comparación entre cada una de ellas y por supuesto pues generaré un nuevo contenido para bueno cumplir digamos que estas peticiones muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos el siguiente un saludo